A Maribel Ciprián ya le han alertado sobre la presencia de mosquitos infectados con el virus encefalitis equina del este o triple E en el norte de Nueva York. Incluso en la escuela de ella ya me mandaron un reporte que nos dicen que si tenemos niños chiquitos hay que prevenirnos con ponerle un medicamento en la piel o si no, ponerle camisas un poquito de mangas largas. Nueva York se suma a la lista de estados donde se encuentran mosquitos infectados con el virus triple E que aunque poco común con 7 casos en promedio anual en todo el país en los últimos 10 años, los infectados van aumentando. En lo que va de 2019 ya ha causado la muerte de 10 personas y se han reportado 28 casos en 7 estados. Estas dos pequeñas que contrajeron el virus y fueron hospitalizadas por encefalitis o inflamación en el cerebro ahora se recuperan. Este virus es transmitido por mosquitos principalmente porque no es de persona a persona, sino por el mosquito infectado. Este médico familiar señala que es recomendable utilizar repelente de mosquitos y prendas de vestir que cubran los brazos y piernas. Este virus no se ve en invierno por el asunto del clima que no deja que los mosquitos se incuben y lleguen a la fase que es infecciosa. Aunque no todos presentan síntomas, el 30% de los infectados tienen altas probabilidades de fallecer. Los que sobreviven podrían sufrir secuelas neurológicas de por vida. Por ejemplo, siguen las convulsiones, ya no reconocen personas, quedan como una especie de demencia, no pueden caminar, no pueden hacer las funciones normalmente que nosotros hacemos con las manos. Por lo que las autoridades de varios estados desde Nueva York hasta Michigan están fumigando áreas que podrían ser focos de infección. Hasta ahora no existe una vacuna disponible contra el virus triple E, por lo que se recomienda utilizar cremas repelentes y evitar actividades al aire libre después de las horas del atardecer, por lo menos hasta la llegada del invierno. En Yonkers, Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!